La Tarde Lenta 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 Doñita Luisa y si vos la vieras, puro silencio, quién sabe dónde, Doñita Luisa y si vos la vieras, qué tiempo el tiempo, cuándo volvías. Doñita Luisa y si yo pudiera, les cebaría mates de vida, allá la sombra de la Alameda. Les cebaría mates de vida, allá la sombra de la Alameda. Pucha, qué pena, qué pena, Doñita Luisa, quién sabe dónde se ha ido, no sé qué gusto tiene ese mate, fiera qué triste, sabe distinto. Pucha, qué pena, qué pena, Doñita Luisa, mate y tabaco ya son olvido.